En el Golfo de Urabá, 62 migrantes fueron arrojados al mar mientras navegaban para llegar a Panamá. Uno de los migrantes falleció. Las personas son de India, Bangladesh, Eritrea, Cuba y Brasil. Jason Rojas nos entrega la historia desde Apartado. Buenas tardes. Traficantes de inmigrantes lanzan al mar a 62 indocumentados. Uno de ellos no logra llegar a las costas en el sector Cabo Tiburón, cerca de la frontera con Panamá. Y este muere ahogado. La travesía duró cuatro horas y posteriormente a un kilómetro de distancia de la frontera de Panamá, los delincuentes obligan a los extranjeros lanzarse al mar. De estas 62 personas, una persona fallece por ahogamiento. Una vez son lanzados al agua, pues tratan de llegar a la costa. Algunos lo logran, otras personas no lo pueden hacer. Los inmigrantes intentaban llegar a la línea fronteriza de Panamá para seguir la travesía por la selva y tratar de llegar a los Estados Unidos o Canadá. En total se reunieron 61 que se rescataron. Fueron a disposición de inmigración colombiana en Capurganá. Y entre los que se encontraban cuatro menores y una mujer en estado de gestación. En lo que va corrido del año, la Armada Nacional ha rescatado a más de 400 inmigrantes que han naufragado o han sido abandonados por coyotes en diferentes costas del Golfo de Urabá. No hay una cifra oficial que diga cuántos extranjeros han muerto cruzando el Golfo o el Tapón del Darién. Pero hay muchas historias de inmigrantes que dan fe, de cientos de ellos que quedan en la selva, sepultados o en cementerios de la zona, como en Eni. Esta es la información desde Apartado en Antioquia para Noticias del Mediodía.